No es justo que nuestro sistema de referencia y contrarreferencia esté siendo alterado por personas que no respetan la vida y que por una oportunidad de que estos pacientes lleguen a su destino para que sean intervenidos por estos bloqueos de carretera hayamos perdido una vida de un pequeño niño. Desde el sector salud seguiremos trabajando intensamente pero pedirle a la población que cese, que cese con estas actitudes que no ayudan que entre peruanos estamos enfrentados. Acesuadores hay y esos asusadores están bien puestos en sus oficinas con aire acondicionado y con café. Pero nosotros los que trabajamos el día a día y la ciudadanía de a pie venimos siendo afectados. No hay derecho de que se afecte nuestra salud. No hay derecho de que se dañen nuestras ambulancias. No hay derecho de que dañen nuestra infraestructura. Y no hay derecho para que dañen a nuestros profesionales de salud que hacemos el máximo esfuerzo para atender. Si vamos a conversar, vamos a negociar, vamos a un espacio de diálogo pero no cobardemente detrás de unas cortinas vengan pues a dañar a la población y el sector salud no va a parar va a seguir trabajando mañana tarde, noche, 24 por 7 para que sea bien cuidada la salud de la población.